... ...arqueológico y estamos preparando pues el inicio de lo que es la campaña de este año para hacer las excavaciones y preparar todo lo que es el yacimiento arqueológico de Cástulo. En esta reunión de trabajo, Marcelo lo que va a tratar de explicarle la fecha de inicio, que era Oladir a él y cómo se van a realizar los desplazamientos y los grupos con los arqueólogos para poder empezar estas tareas que estamos todos ansiosos por nuestra parte de los voluntarios de participar y que parece ser que ya ha llegado el momento, por lo tanto nosotros encantados de contar aquí con Marcelo y que ya los grupos se vayan organizando para empezar lo que es la excavación. Va a haber un sitio para cada uno de los 35, pero seguirá habiendo necesidades para otros 35 y otros 35 de manera que a ellos lo que tienen es una capacidad grande de organizar su propio trabajo, siempre lo han hecho así, de manera que son autónomos a la hora de organizar y hoy venimos a eso, a ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las tareas que van a asumir como asociación de voluntarias para que se organicen de la forma más eficiente, tienen sobrada capacidad para hacerlo, en Marcacia donde están. Hay otros voluntarios dentro del proyecto también que nos están encuadrados dentro del 28 de febrero y que habrá que buscar un sitio para cada persona que quiera colaborar con nosotros, en la excavación o en el museo. Este año nos vamos a concentrar sobre todo en la conservación. Ya hay varias áreas que deben ser mostrar al público que ahora lo están siendo, como el mosaico de los amores, en una situación bastante precaria y hay que llegar a una solución de conservación definitiva. De manera que las primeras excavaciones están vistas por las necesidades que tenemos de excavación completa de esa sala y literalmente de aislarla de su entorno para que no haya problemas de humedad como ocurriría. Esa va a ser la primera fase del trabajo. Está centrada en conservar. Van a trabajar mezclado supongo que con los jóvenes, ¿no? Sí, empiezan en la última semana el campo de trabajo, empiezan en la última semana de este julio y mientras ellos estén aquí van a estar trabajando conjuntamente. También este año hay una parte del equipo que trabajará los sábados porque también había voluntarios que quieren echar la mañana de los sábados porque están trabajando el resto de la semana. El 28 de febrero lo mejor en ese sentido es que no asegura continuidad. Van a estar trabajando ahora pero seguirán hasta el final de la campaña que en este caso será en octubre. Ahora mismo hay otro equipo que está trabajando en las tareas de restauración de la muralla norte. Ese era un proyecto de la Diputación Provincial que ya se hizo hace tres o cuatro años y se ha incorporado ahora. Por el momento el equipo va a ser el equipo de Fórum y está en su tercera anualidad y hasta donde sabemos será probablemente la última. Hay otros proyectos en marcha pero todavía no están concretos.